buenas tardes seguimos de visita hoy de este campo aunque sea ya atardeciendo el sol ya se está terminando y estamos en otra plantación de arbequinos fijaros el verdón que tiene de esta hicimos un vídeo también el año pasado pero quería para que os fijéis con el tema de muchas veces de hoy vamos a empezar a tratar empezamos a tratar esta finca se encuentra de la otra que acabamos de hacer el vídeo también de arbequinos muy cerca muy cerca pero fijaros en el estado fenológico vale que se encuentra no se va a dar la vuelta a la cámara fijaros vale en el estado fenológico vale veis las yemas y súper paradete todavía ha de pasar también una época de frío fijaros todos no se han hinchado todavía y están como digo súper cerca de del otro le volveremos a dar recordar el recordatorio de de hierro porque fijaros mira veis aquí y estos bultitos que tenemos vale un poquito de antragnosis antragnosis y de coloración por falta de hierro que se ve aquí también la típica típica de coloración de hierro que como dije en otro vídeo por la zona en la que yo estoy es muy difícil de ver pero en esta variedad como el arbequino se suele ver se suele ver fijaros también se denota aquí falta de microelementos con mojas pequeñas y fijaros mira la decoración típica vale de falta de hierro pero fijaros que todavía le falta esto trae cosecha por todo por doquier pero para estar en la zona la que está está parado así que tendremos que bio estimular esta planta también tiene para adulta que ya la planta sigue teniendo otiorrincho tanto aquí como aquí también y esperate que no voy a llegar con las gafas efectivamente pero fijaros yo lo que creo que veis el verdor que tiene esta plantación fijaros que ejemplar aquel de allí está precioso una planta con ese verdor y con esa vigorosidad ya el repilo lo seguimos controlando vamos a extinguir así lo extinguimos al final y fijaros que no enfoca bien veis la yema esto todavía está viendo otras variedades y estará que más atrasada está vamos a seguir dando una vuelta antes de que se vaya el sol pues nada más es un nava crecemos juntos